Tuviste con Brenda, pues, al obsequiarle tu premio, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir? ¡Ay, tío, tío! Por favor, chicas superponedoras. Bueno, productora, la chica superponedora. Nos vamos a separar en la vida. En proyectos todavía, no sabemos por qué. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Va a haber canción, va a haber blog de viajes, va a haber de todo. Para empezar este fin nos vamos a poner un quesón. ¡Acá, papá! ¡Acá, papá! Junta creativa. Junta creativa. Pero esperen noticias. Sí, esperen noticias porque verdaderamente formamos una amistad. Y obviamente... Todo el equipo mal, pero... Pero, híjole, qué divertido fue todo. Qué divertido fue hacer cada una de las bromas. Y es algo que quiero seguir haciendo toda mi vida con ustedes, chicos y chicas. Y pues esperen noticias porque estos hombres son muy trabajadores y estas chicas, bueno, ni les digo. Nuestra señora productora es un avión, son un avión todos. Y por supuesto que vienen cosas muy divertidas. Con respecto a lo que me preguntas, creo que la vida como que nos está recompensando nuevamente de todo lo que pasamos y perdimos. Y yo creo que qué mejor que una señora, una mujer que me entregó su vida completamente de todo. Y a pesar de las consecuencias y las cosas y demás, yo creo que se merece eso y más, caray. Porque siempre ha estado mi mujer ahí, frente, con toda una guerrera, con toda una persona que siempre me ha impulsado, me ha guiado, me ha regañado, me ha llamado la atención. Ha estado al lado mío, hemos llorado, hemos reído. Y qué mejor decirle, mi vida, aquí está porque cumplimos 33 años de casados. Fue un aniversario increíble que me hicieron pasar, también una producción bellísima, que jamás se me va a olvidar. Y pues quería yo darle un agradecimiento de que es tuyo, punto. Si mi vida le pertenece, pues cómo no le va a pertenecer lo que tengo. Gracias mi amor, te lo agradezco. Un pequeño gesto, ¿no? 4 millones. Lo tuyo es el 15% de mercado pago.